La última joda la paga el señor, que le divierten las pedas ajenas de hoy La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia de verse a de hoy Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo pero juega para los dos La última vida la pide el señor, y te perdona lo malo de tu corazón La última amiga la roba el señor, alimentando su...